Hola, hoy vamos todos a comer, ando con el Manu, el chofer deseclado de Estados Unidos. Los muchachos están por primera vez depositando dinero en suelo en Estados Unidos. Espero que no la caguen, porque aquí los cheques rebotan muy fácil y es una ladilla cuando rebota un cheque. ¿Cómo te esperan tu primer depósito en Estados Unidos? Sí. Silencio. ¡Qué marito! Ahora Isabela, todo lo que depositó, se lo va a gastar ahorita comiendo. Y hay gente esperando, creo. Chau muchachos. Chau chulito. Estamos donde vamos a comer en el antojo de Isabela. La escuela no se pasa. Hay que esperar media hora por el antojo de esta niña. Pero adentro no me estás diciendo que es mi antojo cuando piensas que quiero un puto. Isabela nos trajo a Bocas Drill, donde tienes que esperar 30 minutos, no sabemos los precios. Y bueno, si es muy caro, me va a brindar. ¿Verdad? ¿Te vas a brindar? Adiós. Adiós. Lo logramos. Entramos después de así, 40 minutos de espera. Os van a ver si ya está súper fun. Es súper caro. Esperemos que sea súper bueno, porque si no, esta que está aquí va a morir. Después de la espera, llegó la comida. Se ve por lo menos bien. Ahora vamos a ver qué tal. Lista la comelona, gracias a Isabela por brindarme. Estuvimos a Bocas Drill. Creo que solamente si eres muy, 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 pero muy millonario. Lo recomiendo. Es muy bueno, pero es muy caro. Demasiado caro. Y tienes que esperar que jode. La idea era hacer otra cosa después de la comida que nos echamos. Pero ya es de noche. Ya es de noche. Nos quedamos dormidos como dos horas. Ahora vamos al supermercado a seguir gastando dinero. Isabela tiene permiso de gastar nada más 50 dólares. ¿Qué? 50. 50 para mí, 50 para ti. No, no, no. Te gasto 50 en Baby Spina. No, no. 50. Ah, dije que iba esta semana de green juices. Necesito comprar fruta. Bueno, estamos en el Walmart. El departamento donde Isabela se va a gastar 250 dólares en puras frutas y comida sana, ya que aquí en esta vaina todo es carísimo. ¿Ves? Cada aguacate vale como un dólar. Los mini aguacates. Necesito pero me pierdo. Nada más puedes gastar 50 dólares, ya sabes. Esta es la ensalada donde Isabela come todos los días en Estados Unidos. Esta. Se lleva una para cada día de la semana. Tengo tres. La semana pasada llevaste cinco. Cuatro. ¿Cuántas vas a llevar? Tres. Tres. Me daño una. Cuestan tres dólares cada uno. Ya pueden ver que el presupuesto se sale de las manos. Mi nevera favorita de Walmart. La de los helados. ¿Me las vamos a comprar? No sé, pero todos estos son divinos. Este es todo rico. Isabela lo volvió a hacer. Gastó 107 dólares. ¡Suscríbete al canal!